Lucharemos contra el narcotráfico en cada caso, aseguró Bullrich, tras la detención de un asesor de gobierno formoseño con 50 kilos de cocaína. Macri afirmó que el objetivo a cuatro años es ser uno de los 10 países con mayor transparencia del mundo. Mientras los docentes piden reactivar el acuerdo, Peña dijo que siguen dialogando para que el piso sea de 8.500 pesos en todo el país. Brian Toledo obtuvo la medalla de oro en el lanzamiento de jabalina en el torneo sudafricano de Stellenbosch. La izquierda española negocia un posible pacto de gobierno liderado por el socialista Pedro Sánchez.